Ahora para analizar el tema de las salidas de jerarcas y funcionarios del gobierno del presidente costarricense Luis Guillermo Solís, vamos a conversar a esta hora vía telefónica con el analista político de la Fundación Conrad Adenauer en ese país centroamericano, Sergio Araya. Señor Sergio, un gusto saludarlo. Igualmente para mí, para estar en su programa con usted y con los amables televidentes. Estaba revisando, señor Sergio, y usted declaró recientemente que la renuncia de Guillermo Santana como presidente del Instituto Costarricense de Ferrocarriles fue una crónica de una salida anunciada. ¿Por qué lo considera así? Bueno, porque había una serie de problemas, de polémicas que giraban en torno a la gestión del hoy expresidente de esa institución que evidenciaban que muy pronto no se sostendría más en el cargo. Además que existió una presión mediática, una presión de operadores del sistema como diputados especialmente de oposición e inclusive algunos del propio oficialismo, aunado inclusive a empleados de la propia institución que ya habían expresado su disconformidad con la manera en que el señor Santana conducía a la presidencia de esa entidad. Pero adicionalmente creo que el señor Santana, desde que comenzó el ejercicio de su función, no renunció a su rol de docente en la Universidad de Costa Rica, lo que hacía ver que no pretendía dedicarle a este cargo la totalidad del periodo para el que estaría nombrado inicialmente. Me parece que su rol fundamental ya lo había cumplido y consistió en lograr que la Asamblea Legislativa de Costa Rica le aprobare un proyecto que se llama Fortalecimiento del Incofez, que de alguna forma fue el eje central de su gestión. Y cumplido con ese objetivo, todo apuntaba a que ya prácticamente su ciclo se estaba cerrando, como de hecho finalmente ocurrió. Profesor, también se habla de que algunos de los funcionarios del gobierno del presidente Luis Guillermo Solís no han cumplido sus metas y que por eso hay tanta remoción. De hecho, en Costa Rica la mayoría de los jerarcas han salido por cuestionamientos y desgaste político. Vamos a ver, vamos a dividirlo en partes. Yo creo que no es tampoco una situación extraordinaria lo que vive esta administración. O sea, si uno echa para atrás el cassette y ve la realidad de varias administraciones, unos 20 años a la fecha, usualmente se han caracterizado porque no todos los que inician junto con el presidente electo terminan la gestión con él o con ella, en el caso de la presidenta Chinchilla. Más bien es todo lo contrario. Usualmente hay ministerios en los que hasta en el periodo de cuatro años que dura el gobierno en Costa Rica hay tres cabezas, inclusive a lo largo de ese periodo. Entonces, esta parte creo que no hay que tampoco magnificarla. Ahora bien, ¿por qué se están yendo los de esta administración? Me parece que en algunos casos la manera en que fueron integrados al gabinete, que fue toda una complicación para el presidente actual, toda vez que no tenía los recursos humanos, los operadores necesarios para iniciar la administración, recordarán las y los que nos están viendo costarricenses, que antes de que asumiera el 8 de mayo de 2014, el presidente en ese momento electo tuvo que hacer tres rondas de nombramientos, e inclusive algunas de las figuras que había incorporado ni siquiera iniciaron el gobierno, renunciaron antes de asumir siquiera el cargo. En muchos fueron personas sacadas de la academia, muy preparadas en sus diferentes campos, con una alta expertise técnica en las diferentes materias, pero que adolecían de esa experiencia de lo que es el ejercicio de la función pública, algunos pues comenzaron a toparse con una serie de problemas que tiene el sistema político costarricense, que lo hace bastante complejo, que lo hace bastante lento, y esto propició también en algunos casos frustraciones o en algunos casos una curva de aprendizaje que no todos estuvieron en capacidad de soportar y por eso terminaron yéndose anticipadamente. Sí tengo que reconocer que salvo algunas polémicas con dos o tres casos emblemáticos como el primer ministro de la presidencia que tuvo esa administración, generalmente han salido fundamentalmente por desgaste, porque sienten que la realidad ha sido superior a lo que ellos esperaban y terminan agotándose, no necesariamente por escándalos de corrupción y eso pues hay que también ponderarlo. Señor Sergio, ¿están en peligro actualmente otros puestos dentro del gabinete, otros ministros, otros presidentes de institutos en Costa Rica? Vamos a ver, siempre hay algunos que están con la mira puesta, como se dice popularmente, que son el ojo o están en el ojo del huracán, desde que inició este gobierno, por ejemplo, uno de los más cuestionados porque se considera que su gestión es deficiente en un tema particularmente sensible como lo es la dotación de vivienda de interés social, es justamente el titular de la cartera de vivienda y asentamientos humanos. Es también un reconocido académico, un planificador urbano, pero que no había tenido expertise en lo que era el manejo de la cosa pública. Es uno que los diputados, especialmente de oposición, un día sí y otro también han venido pidiendo casi que la destitución del jerarca. También existen algunas figuras, por ejemplo, de presidencias ejecutivas, que cuestiona su gestión, especialmente en lo que son negociaciones en materia de convenciones colectivas con los empleados de esas instituciones, y concretamente me refiero a la presidencia de la refinadora costarricense de petróleo, una entidad que ya de por sí en sí misma es polémica y genera un gran nivel de rechazo, toda vez que se considera que es la principal responsable de que Costa Rica tenga uno de los precios del combustible más elevados de toda la región centroamericana. Pero, en general, en este momento también se habla, por ejemplo, de una polémica con el ministro de Ambiente, con la viceministra de Ambiente, que esa es otra particularidad de este gobierno que sí no se tenía en las administraciones anteriores, y es que el presidente, en muchos casos, nombró primero a los viceministros. Entonces, a los que llegaron como ministros les redujo su margen de maniobra para poder integrar su propio equipo a su conveniencia. Y hay viceministros, como en este caso que estoy mencionando, que inclusive emiten algunas declaraciones y algunas directrices que no necesariamente van en concordancia con lo que plantea su superior jerárquico inmediato, creando un conflicto de intereses, que termina desgastando y que eventualmente puede propiciar la salida de uno o de los dos jerarcas, entiéndose el ministro y la viceministra en este caso específico. Muchas gracias, señor Sergio. Con muchísimo gusto. Excelente. Consultamos a Sergio Araya, analista político, sobre la situación de la falla en estos momentos en el gabinete del presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís.